¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos aquí en el Cucurcán Sosorú, a la gente que nos ha estado siguiendo en línea el cuello del Cucurcán Sosorú, Isla Ostad, 10 con calle 8 aquí en Playa del Carmen gracias por acompañarnos en la grabación del video de Kat Brown vamos a tener todavía nuestro talento, Vime Hawk, baby, vamos a ir cantando con nosotros y el cierre con Kat Brown en la grabación de la última toma gracias a Samara por estar ambienteándonos todos los eventos en vivo pueden encontrarlo en nuestra página principal yo soy Malo, los Leo Convive, disfruten el show en vivo, disfruten el show aquí con nosotros no olviden preguntar por sus promociones, chequen la página de Cucurcán Sosorú nos vemos practicamos la vigilia en Puebla, siempre hay plan si no jalo pa califas, pues reúno al clan hey yo mi gente, ¿cómo está esta noche Playa del Carmen? ¿qué tal por este lado? ¿qué tal, qué tal el apoyo? muchísimas gracias a la gente que ha venido muchísimas gracias también por allá a todos lados, desde trofeo, desde playa, Mimosasín, Time to Trip representando Malos Media, claro que sí vamos a hacer un poquito de rap chilling para la locación pégense más, pégense más, sin miedo, sin miedo, jálense por acá ¿qué tal mi gente? ¿alguien por allá? igual pueden venirse para acá para que empecemos vamos a pasar todos, entonces vamos a tener un buen show vamos a abrir esto, les voy a dejar la pista bien caliente para quien siga y la siga rompiendo cuando estemos listos, esto es Mimosasín la rolita se llama Sol Vainilla, por cierto, búsquennos en redes sociales Spotify, Instagram, YouTube, hasta en tu casa y en tu cocina también en tu coctel, en tu casa algo de buena beba, para empezar, super rela, super chill quiero ver esa beba yeah, yeah, yeah yo, cálense para acá mi gente, por allá atrás, dice amanece, volteo y todo está en calma el ruido de los carros sustituye mi alarma el espectro de luz sustituye tu mirada y la mala vibra, pues la dejé en mi cama despierto, te hago mi oración me miro al espejo, me conecto con Dios me tiento, me amé cada flow mis padres están lejos, sus corazones no todo está muy bien, play, aquí no pasa nada todo está muy bien, play, aquí no pasa nada todo está muy bien, play, aquí no pasa nada todo por ustedes, todo por la banda todo está muy bien, play, aquí no pasa nada todo está muy bien, play, aquí no pasa nada todo está muy bien, play, aquí no pasa nada todo por ustedes, todo por la banda tenla, 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 tenla Todo está muy bien, playa, aquí no pasa nada, todo por ustedes, todo por la banda. Ando echeciendo, esto es lo nuevo de Lepen, gente, la llamo Cambo, yeah. Con la mano en la cadera mueve el tambor, voy casando con las noches como Rambo. Traje para un dosh, hoy no traje el lambo, cargo a dar el rol, la llamo Cambo. Te sobran las perlas, pero te faltan ganas, la reta que me chapa, los patos que te cagas. Falta o raqueta, recuerdo la prepa, dice, dice, niñas toquetas, me toco en la party, hace que no me ve, pero van a vigilarme, no solo va a beber, yo sé que me ve de lejos, yo sé que me ve de lejos. Yo, yo sé que me voy, pero van a vigilarme, yo sé que me ve de lejos, yo sé que me ve de lejos, no solo va a beber, yo sé que me ve de lejos, yo sé que me ve de Lejos. No faltamos sin feeling, no faltamos sin feeling Por las noches caminando por el campo Voy cazando por las noches como Rambo Traje para un dos, hoy no traje el Lampo Calado en el golpe y abocando Hoy que espérate, no te pétate Solo espérate, te entregate Te entérate, te tú me late Te voy a comer como un pastel Esto es mi moza, sonrido mi gente Por allá comenzamos a ir a buscarme El Caribe, baby Hoy que espérate, no te pétate Te compérate, te entregate Te entérate, te tú me late Te voy a comer como un pastel Muchas gracias por poner el ritmo Saludos por allá atrás, en cabina Me la ven aquí, mueve en tu cuerpo Un ruido mi gente, si le están haciendo este show No hay desamalo malo por la invitación Malos media en la casa, como no Haciendo esto realidad Kukulkan Muchísimas gracias Vamos a tirarle a esos hombres que son como chingados No, estamos en la Riviera Maya Esa actitud que hice Chiquiris, 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 disfruta de este día Yeah, check it out, we Chiquiris, chiquiris, disfruta de este día Saco una mandata en la medicina Traigo una kawama y se acabó mi vida Traigo un cartón de dopamina Y yo sin saber qué coño hago aquí Medita su contemporánea o requir Mereciendo el ritmo, sé carmesí Hoy estoy calmado, que te calmesí Sunday, sunset, Monday, come Tu ex me copia, es mi cover Pueblo rico, así que come No, tu ex me copia, dijo Popper Me voy para River Mary Puppies Y tú disfrutando de este homie Y tíralo a mi besco, sabes que me besco Esa madre está tan sedentos Quieres calarte, chévere No sé ni cuándo te veré Solo una cuba, beberé Flow en la boca, se veré Solo una cuba, beberé No sé ni cuándo te veré Solo una bella, echaré Flow en la boca, se veré Mira cómo está ese ruido Cómo, cómo está ese ruido Cómo está ese ruido Check it out, yo Dejo así los raps, mira Tengo mi freestyle, wey Lo que me distinto es por mi poca calidad Cómo no, mira Aquí explota un vulcán Dentro del roof, wey Estoy en Kukulcán Ay, mira, en la onda Mira, sabes bien Pero que no se escondan Ey, la neta no me paso de gana Solo me divierto chido Cuando debo a la playa Ay, ay, allá donde hay Aquí estando en la playa Tiro la toalla Uy Sabes que aquí siempre es caro Este es lo que tiro Que no es, es caro Punto clásico Como Fridax Un saludo para brevias Y para malo Ey, cómo están Vamos a terminar Esto acá Solo como una o dos ruedas Que van a faltar Solo quiero un ruido De mi gente Y de esta ciudad Y de esta ciudad Aquí está el rap Gente, esto es mi moza su puta madre. No puedo pagar lo que no tendré. Si me porto bien, no me la paso bien. Joder ni guapetón, dime más de ti. Hombre, no me invitas invitarte a salir. Dinero conseguir, el cuero sigue aquí. La banda sigue aquí, no puedo esperar por ti. Hasta donde viste la tarde chilea con los chistes. Qué bueno que veniste. La neta que me late, ¿cómo vistes? Uy, me gusta cómo vistes. Necesito cuando lo hago, mira, quiste. Patino desde los quince. El parque, la cocoria, la micé mi Disney. Si que suena cool, bienvenido al club. ¿Puedes dominar el teléfono? ¿Puedes dominar el teléfono? ¿Puedes dominar el teléfono? ¿Puedes dominar el teléfono? Yo, de repente, gente, vamos a terminar. Estoy como que el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono. No hay pedo, no hay pedo, yeah, yeah. No puedo pagar lo que no tendré. Yeah, yeah, yeah. Si me porto bien, no me la paso bien. No puedo venir guapetón, dime más de ti. Oye, no me quitas invitarte a salir. Y quiero conseguir, la banda sigue allí. La banda está por ti. No puedo esperar así, yeah. Mucha gente, muchas gracias. Esta es la primera última. Seguimos con la siguiente. Saludos a toda la banda que está de este lado apoyando, para los que están agarrando el coto en la barra. Saludos a la actitud. Homies, gracias por este spot. Saludos a todos. Henry Wayne House, en el canto, gente. Con esto nos despedimos. Marlene y en la producción, gente. Muchas gracias, muchas gracias también de este lado, los que juegan de parte de esto. Todos ustedes, los que vinieron. Tú también, aquí atrás de cabina, muchísimas grandes. Yo, la neta me la paso muy chingón. Sí, denle like, suscríbanse. Estos proyectos vienen con madre. Una nueva brecha para el hip hop. I'm sure you must see me in your eyes on the show of my mind. Nos vamos, mi gente. Se nos dicen. Vivo, me siento como quiero. Nos dejamos de cuentos que aquí nada te invento. Hip hop, con esto yo me elevo. Aún no busques relevos, aún queda un poquito de presupuesto. Va a tomar de dudas, te verán. Más de una, hoy verán. Noche de luna, ¿dónde estás? Que no te apuras. Puedes volar, imaginar y dar, compaginar y meditar. Con el sonido al vibrar. Escucha más y te lo vas, eh. Easy, dejamos la bici. Ya la tuve eléctrica, no estamos muy gringy. Easy, notas algo gringy. Aunque vista de smokey, soy libre como chingy. Ganó todo más. Todos ganan, no todos dan. Hoy venimos a todo gas. Como niños, según tobogán. Easy, dejamos la bici. Ya la tuve eléctrica, no estamos muy gringy. Easy, notas algo gringy. Aunque vista de smokey, soy libre como chingy. Yeah. Yeah. Vimos así, baby. Vimos así, baby. Vimos así, baby. Vimos así, baby. Un saludo. Xenia. Cox,قول Camp Social Group. Yisla Hotel... Y nuestro patrocinador del día, Tony DeVee, producciones, beats, producciones, arreglos de música. Los dejamos con la Kat Brown. Las tuyas son suficientes, entonces aquí no hay nada dudas. ¿Dice así? No, el amigo de René. 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 Esto es pesta la combinación, tu padre la revista Son dos, se piaga dos y baila toda esta canción Esto no se termina, aquí no sé yo Si estás de acuerdo conmigo, solo grita Juno Solo grita Juno Solo grita Juno Soy mexicana, veracruzana Lo que me quieres decir, te mando en la cara Que dicen, no te escucho nada Pero a lo que a nadie no se escucha en mi cuadra Soy mexicana, veracruzana Lo que me quieres decir, te mando en la cara Que dicen, no te escucho nada Pero a lo que a nadie no se escucha en mi cuadra Ah, 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 ah Perro de la arena no se escucha en mi cuadra No, no, ah Perro de la arena no, no, no No se escucha No Perro de la arena no se escucha Una voz sensualona Palabra de la verdad Ah, ah, es sencillo Toma mi mano y dévame a la habitación Cuanto malo que te gusta en una canción Déjame saber hasta dónde te agrazo Me miento y recorro tu cuerpo con mis labios Y juntamente empezamos a caer y celos Tu mirada a mi cuerpo va codiciando Y cuando eso suceda La noche de las sábanas de celda Cuanto malo que te verás Sientes como tu cuerpo se desespera Y vamos otra poco a poco lo que es tuyo Dime que me amas en forma de susurros Estamos cerca de llegar a nosotros Después de ti no quiero estar con ninguno Baby, oh, oh, oh Tu cuerpo me llama y me pide que me dé un poco de mí Y diciendo, oh, oh, oh Estamos cerca de llegar a nosotros Y manos que me tengas por favor Y ahora, oh, 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 oh Y ahora, oh, oh, oh Y ahora, oh, 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 oh Dime que arrancar en tu cuerpo con mis labios Y mutuamente empezamos a caer y celos Tu mirada a mi cuerpo va codiciando Baby, oh, oh, tu cuerpo me llama y me perdió y tiene un poco de mí Oh, 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 estamos cerca de llegar a más y más nos detenías por favor Es tan mejor, es tan mejor, un poco de amor No sabes lo que he luchado pa' sacarte de aquí de este matiz Supongo que es que me está caladando el coco y poco a poco va destrozando los tocos Tu ilusión es tal vez al volver a soñar que contigo volvería a estar Y nuevamente tuve que despertar para darme cuenta de la realidad Sigo pensando en lo lindo que te ves tú y el significado que tiene mi tattoo Desde que me hice pensando en ti, porque por conocerte estaba muy feliz Pensando en tu belleza y en tu singularidad, ningún otro te llegaría ni a la mitad Es quizás por eso que me cuesta recitarme que ya no serás mala Mártenmela Oh, baby, es que me cuesta Oh, no, 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 es que me cuesta Oh, baby, es que me cuesta Mírame a los ojos y dime lo que sientes, soy paciente, toda una vida esperé pa' tenerte Agárrame la cintura, pégame a tu poco fuerte, verás que conmigo se siente diferente Bailemos pegaditos al ritmo de track track, las canciones viejitas comenzaron a sonar ya Esto sí que es una locura, yo apenas si me la creo, es todo lo que una noche tuve en un sueño Tu parte, tu postura, me lo dejes crecer, perfil de ría que está delincuente No le putera porque él es el jefe, pero desde abajo por lo que ahora tiene Yo te conozco, ni un otro, cuando te veo sin mí, mis ojos se acelera todo a poco Este corazón muy loco, ya verás que lo que te digo es en serio Y tendrás una bolita de misterios Quiero mucho que esté a tu lado, despertar juntas a las tarde, tanto amor está el papás Que fue que este sueño se haya buscado, mis sueños, mis anhelos, todo lo que quiero No valdría la pena si conmigo no te tengo Mírame, tócame, siénteme, abrázame, quiéreme, amame Y piensa que cuando conmigo te estés, trataré como si fueras tú mi rey Oh, oh baby, es que me cuesta Oh, no, 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 es que me cuesta Oh, oh baby, es que me cuesta Oh, 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 oh Vamos, vamos haciendo bien lo que siento, estoy pasando por una vida y les cero para tenerte Agármela en cintura, pégame a tu boca y tú te veas que conmigo se siente diferente Bailamos pegaditos al ritmo del track, track Las canciones finitas comenzan en una zona ya Esto sí que es una locura, ya apenas si me la veo Eres todo lo que una noche tuve en un sueño Mira en los ojos y mira lo que sientes, muy paciente Toda la vida espera el pan de la noche Baila los tejeritos del ritmo del clan Hagan las canciones y aquí te descanso el sol Eres todo lo que tiene en la noche Si con esta me despido, cierro Al principio teníamos poco Pero entre tú y yo Teníamos mucho Y eso era mucho Al principio no teníamos nada más que nosotros Eso era mucho Eso era mucho Y lo peor de todo es que no te has dado cuenta Ya me estoy volviendo No lo estás viendo Y lo peor de todo es que cada día escribo una canción No lo peor de todo es que no te has dado cuenta No sé qué pasó, pero algo sucedió, y luego está abierto, en una solitación. No, y lo peor de todo es que no te has dado cuenta, que me estoy muriendo, no lo estoy haciendo, no. No, y lo peor de todo es que cada que escriba una canción, se vuelve de desamor, ya no hay de amor, no. No, y lo peor de todo es que cada que escriba una canción. Y, vas a decirle a nuestro público, pues vamos a cantar otra vez. Con esta nos vamos a despedir, ahora sí, vamos a dejar acá con una última canción. Gracias a todo el mundo apoyando el proyecto de Malo Social Media. Recuerden que apoyando a Malo Social Media apoyan a todos los talentos locales para que podamos seguir haciendo los videos. Los colaboradores, los colaboradores, chequenos en páginas, nos despedimos. Otra vez porque nos traje tantas pistas. Palo Social Media. ¡Suscríbete al canal! ¿No lo escucho? Solo gringa, yo no Que me le vaya a doble Dómalo, yo no ¿Se está de acuerdo conmigo? Solo gringa, yo no Muchas gracias a todo mundo Viéndonos ahorita en Malo S Media Esto fue uno de nuestros muchos en vivos Que estamos haciendo Apoyando a los talentos locales Recuerden Seguirnos para poder Seguirnos apoyando Para más información sobre El cypher caribeño Chequen los siguientes posts de esta semana Beats patrocinado por Gracias a Tony de Beats Productor Para Beats Producciones y arreglos musicales Gracias a Kukulkan Social Roof Por darnos el espacio para poder hacer esto Ubicados en 10 con 8 En Playa del Carmen Gracias a Pibes Club Samara Konji Malo, malo, servidor Malo S Media Y Samara Konji Por estar ambienteándonos Gracias a todos los que apoyan estos proyectos Seguimos con más Malo S Media Lo que me quieran decir de malo en la cara Que dicen no te escucho nada Pero a lo que rada no se escucha en mi cuadra Soy mexicana, vera y cruzana Lo que me quieran decir de malo en la cara Gracias a todos los que me quieran decir de malo en la cara